Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen. En el tutorial de hoy aprenderemos a crear un efecto de texto transparente en Photoshop y sus múltiples aplicaciones. Una vez tengamos abierta nuestra imagen que utilizaremos de fondo, tendremos que insertar una forma sobre la que colocaremos el texto. Así que utilizando una de las herramientas de forma, podemos seleccionar cualquier tipo de forma sobre la que colocaremos el texto. Yo voy a colocar un rectángulo. Haremos la forma y vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a blanco. Y a este rectángulo blanco le tendremos que bajar un poco la opacidad. Entre el 75 y el 80% para poder ver mejor la imagen de fondo. Lo siguiente que haremos será escribir el texto. Seleccionamos la herramienta de texto pulsando la tecla T y escribimos un texto fuera de la figura, ya que si colocamos el cursor dentro de la figura nos insertará el texto en el interior de la figura. Y ahora no queremos eso, por lo que creamos la línea de texto y podemos editar, por ejemplo, su tipografía. Vamos a colocarla sobre el rectángulo. Y para poder hacer este texto transparente tendremos que hacer clic derecho sobre la capa de texto y seleccionar opciones de fusión. En la pestaña de opciones de fusión iremos a fusión avanzada y tendremos que cambiar la cobertura. En este caso seleccionaremos una cobertura superficial. Y si cambiamos la opacidad de relleno vemos como nos va desapareciendo el color de fondo del texto y nos deja ver la imagen de fondo. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en una opacidad del 6% para que quede un poco más oscuro. Si pulsamos en OK aplicaremos este efecto y ya tendremos nuestro texto transparente. Si movemos el texto por el rectángulo veis como sigue manteniendo las propiedades y nos deja ver el fondo. Además, si ocultamos la imagen de fondo vemos como el efecto se mantiene y podría ser muy útil, por ejemplo, para crear un logotipo. Otra opción muy útil para este texto sería, por ejemplo, vamos a duplicar la capa de texto seleccionándola y pulsando CTRL-J. Vamos a moverla hacia abajo y si, por ejemplo, hacemos clic derecho y volvemos a seleccionar opciones de fusión, podríamos añadirle un resplandor interior a este texto para crear un efecto de texto transparente diferente. Espero que el vídeo haya sido de ayuda, si es así dale a me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.